Hola, hoy te voy a enseñar cómo pasar WordCoin a OKX, bueno es muy simple y muy sencillo, simplemente tenemos que estar en la aplicación de WordApp y aquí vamos a darle en el botón donde dice enviar en la flechita para en diagonal ahí vamos a seleccionar ese botón de enviar y vamos a seleccionar ahora WordCoin, WordCoin ahora que seleccionamos este botón vamos a poner lo que queramos enviar en la parte del dinero que queramos enviar, por ejemplo aquí le voy a poner uno, dos o tres o lo que sea y aquí le vamos a poner en la dirección ONS vamos a ir a OKX y aquí vamos a darle en estos puntitos en la parte superior izquierda, ahora vamos a ir donde dice depositar, donde dice que es tener activos, depositar y ponemos ULD, ahora seleccionamos OptiSIM que esta es la que tenemos que utilizarla por la misma red y vamos a copiar ahora vamos a pegarlo aquí y simplemente seleccionamos la cartera externa y le damos en confirmar y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy, esperamos que este vídeo les haya gustado y les haya servido de mucho